¿Cuál es cuál? ¿Cuál es cuál? Efectivamente, es un juego basado en ninguna cosa. Os pondremos fotos de parejas artísticas, ¿vale? Y tenéis que adivinar cuál es cuál. Vamos a comenzar con Iba y con los reyes de la confusión. Andy y Lucas, que parece que es fácil. ¡Ah, vaya, eh! Vaya, ahora vienen los lloros, ¿verdad? No, estaba muy claro, Eva, Iba. ¿Ahora qué? ¿Quién es Andy y quién es Luz? Tienes un 50%. El 1. El 1 tiene cara de Andy y el 2 de Lucas. ¡Pues correcto! ¿Qué cara de Andy? Sobre todo el 2 de Lucas, sobre todo. Vale. A ver, Andrés, ¿quién es R2 de 2 y quién es C3PO? Este es fácil, yo creo. ¿Eres friki de las grandes galaxias? Depende. ¿Cuál has dicho? Uno es R2 de 2 y el otro es C3PO. ¿Cuál es cuál? C3PO es el 2, ¿no? ¿C3PO es el 2? ¿Seguro? ¡No! ¡Van rebelde! Los fanes de las guerras de la Vista me van a matar. Arturito, el truco es el que se llama Arturito. Claro, el chiquitín. Arturito. Efectivamente, pero ya te ha dicho que el inglés va justito. Venga, vamos con Iba. Venga. Ojo, parece que está muy claro, pero Telma y Luis. ¿Telma y Luis qué? ¿Qué pasa con esto? Hostia, yo creo que Telma es el 1 y Luis es el 2. ¿Seguro? ¿No lo quieres cambiar? Ahora cámbialo, ahora cámbialo. ¿No lo quieres cambiar? Es al revés. Es al revés. Luis es el 1 y el 3 más al 2. Claro, es que parece que lo tenemos muy claro. Hemos visto la peli 80 veces y al final nos liamos. Ya lo sé, de sus primeras pelis creo. Vale, Andrés, vamos a ver qué puedes hacer. Salía sexy. ¿Has visto alguna vez la serie de Ricky y Morty que es buenísima? ¿Te gusta Ricky y Morty? ¿Te gusta? No, no lo he visto. Vale, pues ¿cuál es Ricky y cuál es Morty? Es buenísima la serie, mira, así la empiezas a ver. Sí, te la recomendamos. Así por las caras. Es de lo mejor que hay. ¿Lo sabes? ¿Tú lo has visto? Buenísimo. Es políticamente incorrecta, ¿no? Sí, no. Es súper buena. Buenísima, sí, bastante, bastante. A mí me la han preguntado en el ensayo y creía que uno era Ricky. O sea, ni idea. Ricky será el chaval, ¿no? Sí, ¿no? ¿O no? El otro tiene cara de Morty. Ricky es el señor mayor. Ricky será bueno. Porque están basados en el señor y Martí. Esto hay mucha gente. Esto está fuera del mainstream. Bueno, y Ricky y Morty, Pablo, también te recuerdan a Ricky y Martín, ¿sabes? Sí, es verdad. Bueno, a ver si esto está en el mainstream. Iba, ojo, dos hermanas, Serena y Venus. Para mí esta es la más difícil de los muertos. Sí. Selena es la dos. Sí. Correcto. Bien, bien, bien. Vale, vale. Vale. También hay unas hermanas que no son tenistas, pero tienen mucho power también. Sí, maravillosas. Son azúcar moreno. ¿Cuál es Encarna y cuál es Toñi? ¿Tú la sabes tú? Sí. ¿Te la digo? Venga. ¿Y él dirá tú? Sí. Arranca, venga. Vamos juntos ya. ¿Estamos tan malos? Toñi es la uno y Encarna la dos. ¡Corre! Encarna. Ahí que yo con mis amigos tenemos una movida, ¿eh? O eres muy de Toñi o eres muy de Encarna y no hay medias tintas, ¿sabes? Tienes que elegir. Solo hay dos tipos de personas. Vamos con Tom y Jerry. ¿Eh? Toda la vida viéndolos, ¿eh? ¿Y ahora qué? ¿Quién es Tom? ¿Y quién es Jerry? Concentración, ¿eh? A ver. No, no tengo ni idea. Pero los he visto, ¿no? Sí, sí, hombre. Todos los hemos visto. ¿Tú quieres decir que el gato es Tom y el gatón es Jerry, no? Yo quisiera decir eso. Yo haría eso. Pero igual me equivoco. No, haría eso. Yo quisiera decir eso. Sí, pues es correcto. Bueno, está enchufadísima aquí. Vale. Ahora, una que también parece muy fácil, pero ojo, los morancos. ¿Quién es Jorge y quién es César? También me lo sé. Eso te lo sabes. César, César, el uno, dos. Sí. Correcto, correcto. Jorge, ese es el otro. Hombre, son amigos. Y la última, vamos a hacer un homenaje, un clásico. Un clásico de ayer y hoy, ¿vale? Zipi y zape. ¡Nos! Ni el público la salta. No, la gente se ha venido abajo. A ver, decidle a vosotros. Ois unos cabrones, ¿cómo os pasáis? No, sí. A partir de... Pablo, dile tú. Yo, es que, claro, es que me parece... Cuando sabes una cosa, te parece fácil. Pero es que para mí es muy fácil. Zipi es el rubio y zape el moreno. Correcto. ¡Bien! Bueno, Ben, pues ya hemos concienciado más a la gente. Esta es una labor social que tenemos, Pablo. Bien, ¿qué tal?